¡Suscríbete al canal! Creamos aquí una nueva capa Litwork Vamos, seleccionamos aquí Y ahora empezamos a hacer esto Rodeamos todo Listo, luego vamos a esta varita mágica Ya está, seleccionamos Y como vemos, se marcó de un color azul todo Ahora sí, luego vamos a acá nuestra capa Quizás ustedes lo tienen a esta parte porque así estaba en mí Vamos al borrador Seleccionamos el borrador más grande Para hacerlo más rápido Y borramos todo Listo Una vez que es así, vamos acá y borramos esto A ver, borramos esto Y como vemos, nos quedó solo la imagen Y voy a guardar por acá archivo Exportaré como A ver Como BMP Lo exportamos como A ver, viste el nombre Esta una vez que exportó Cerramos Vamos a guardar Y Y Acá está Como vemos Mi estremaje se quedó sin su fondo que irá Ahí está Ahí está mi estremaje Con esto es todo por hoy Les agradezco Y nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal!